¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, el día de hoy Empezamos nuestra semana Ya, empezamos nuestra semana Con el reforzamiento de física ¿Verdad? Con nuestro reforzamiento de física Vamos a ver varios puntos ¿Verdad? En este caso, pues Lo que se vio, ¿qué tal? Buenas tardes La semana pasada Que eran los temas de Trabajo mecánico, potencia Energía, energía, ¿verdad? ¿Verdad? Si más, no me equivoco, ¿verdad? Bien, chicos Vamos entonces a ver ejercicios De esta De estos materiales ¿Verdad? Espero que ustedes también, a ver Ya estén con su material a la mano Problemas Con su teoría también Que han hecho en clase Su teoría, su material de clase Porque eso va a ser importante De que ustedes lo tengan Y poder, pues De esa manera Ir avanzando, ¿ya? ¿Verdad? Importante que tengan su material De teoría también, ¿ya? ¿Verdad? Bien, muchachos Entonces, a ver Vamos a compartir la web Para que no nos jale internet Y nos vamos, pues A compartir La pantalla Vamos a Ya, a ver Muchachos No sé si ya Están viendo La pantalla acá La pantalla Ya Vamos a ponerle El día de hoy A ver Vamos a ponerlo de blanco Cortaría nuestra pantalla ¿Correcto? A ver si todos Están viendo la pantalla La pizarra blanca Ahí A ver ¿Me confirman, por favor? Si estamos viendo Nuestra pantallita A ver Ahorita voy a Ahorita voy a entrar a ver Lo que me están Escribiendo Ya Bien Como saben A ver Salir de ahí Para poder ver Sus comentarios Así que Ya, sí se ve Gracias Gracias Fabián Ya, igual Les voy a dar La opción Para que ustedes Puedan hacer La consulta Mediante audio ¿Ven? Ahorita estoy Justamente Activando su audio Para que ustedes De repente Aquel que quiera Preguntar directamente En el momento Que se está Resolviendo el problema Me quiera hacer La consulta Lo puede hacer ¿Ya? Lo puede hacer En ese momento Y ahí Lo solucionamos ¿Ya? Quedos que hacen La pregunta por chat Termino Termino Y luego salgo Para resolver Sus dudas ¿Ven? Pero Sería más conveniente Por audio Mucho más rápido ¿Ya? Ok Muy bien Tienen habilitado Ya su audio Para que aquellos Recuerda Enciendes ¿No? Pones el hablar Profesor Una consulta Tal Y luego Apaga tu audio Y ya Yo este Para que no cause interferencia Yo ya te ayudo Con la solución ¿Ya? ¿Ven? Para todo Que va la solución Porque a veces Tienen la duda Varios ¿No? No se atreven A preguntar ¿No? No tengas Ten confianza En preguntar No hay ningún problema Muy bien Vamos a ver Los problemas De Reforza No hay ningún problema Vale Vagin No hay ningún problema De Porque Lo Ya, a ver muchachos, dice indique la verdad, indique la secuencia correcta de verdad y falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Las fuerzas que no transmiten movimiento mecánico a un cuerpo no realizan trabajo mecánico sobre éste. Las fuerzas que no transmiten movimiento mecánico a un cuerpo no realizan trabajo mecánico sobre éste. A ver, ¿qué sería? Mira, si no transmiten movimiento mecánico, entonces eso significa que no influyen en el movimiento del cuerpo. Y si no influyen en el movimiento de un cuerpo, obviamente que esas fuerzas no realizan trabajo. Y acá dice justamente que no realizan trabajo. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. La 2. ¿Las fuerzas que están a favor del movimiento realizan trabajo positivo? Por supuesto. Teoría, ¿verdad? Las fuerzas que están a favor del movimiento realizan trabajo positivo. 3. El trabajo de la fuerza de gravedad no depende de la forma que tenga la trayectoria seguida por el objeto. Esto es verdadero. ¿Ve? Esto es verdad. No depende de la forma. Por ejemplo, mira, ve. Vamos a suponer que yo tenga esta situación. ¿Ve? Vamos a suponer que yo tenga esta situación. Digamos acá una superficie, un plan inclinado, o un cuerpo que caiga en forma vertical, o un cuerpo que caiga en una curva. ¿Ve? En una curva. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá soltamos un objeto bajo esas tres circunstancias, ¿ya? K1, 2 y 3. Entonces, tú sabes que el peso siempre es vertical hacia abajo, ¿sí o no? ¿Ven? El peso siempre es vertical hacia abajo. El peso siempre es vertical hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por esa fuerza vertical solo depende del desplazamiento vertical. El trabajo desarrollado por esa fuerza vertical solo depende del desplazamiento vertical. No depende de la trayectoria que haya seguido. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces, eso es, no depende y sea verdadero. ¿Ve? Verdadero. La reacción normal sobre un, sobre el objeto, en todos los casos, no realiza trabajo mecánico, en todos los casos, eso es falso. Mira, a ver. Te doy un caso. ¿Ya? Te doy un caso. Imagínate que tenga yo este carrito así, de esta manera, ¿sí o no? Este el carrito y que se esté moviendo en forma horizontal. ¿Ve? Se esté desplazando en forma horizontal. ¿Correcto? Ya. Entonces, a ver, se está moviendo hacia la derecha. Y por acá coloco un objeto. ¿Ya? Coloco un objeto. ¿Ve? De tal manera que, de tal manera que, acá va a haber una fuerza. ¿Ve? Una fuerza normal. Esa fuerza normal que actúa sobre el objeto es cierto. Esa fuerza normal que actúa sobre el objeto tiene esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿esa fuerza normal no va a realizar trabajo? ¿Tú qué crees? A ver, si el objeto se está desplazando hacia la derecha, esa normal que actúa sobre ese objeto, que también se está desplazando hacia la derecha, sí realizaría trabajo, ¿sí o no? ¿Ve? Porque tiene una componente en esa dirección. Y esta componente en la misma dirección del desplazamiento, para este cuerpo, sí realiza trabajo sobre ese cuerpo. Por lo tanto, ahí sería, pues, ahí notamos que el trabajo realizado por la normal no siempre es cero. ¿Ve? No siempre es cero. ¿Ve? Acá, por ejemplo, está realizando un trabajo positivo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí está realizando un trabajo positivo. Entonces, es falso. ¿Cuando un cuerpo cae, la fuerza de gravedad realiza trabajo positivo sobre dicho cuerpo? Por supuesto. Si el cuerpo va hacia abajo, ¿eh? Si el cuerpo va hacia abajo y el desplazamiento va hacia abajo, su trabajo es positivo, ¿eh? Si el cuerpo va hacia abajo y el desplazamiento fuera hacia arriba, o perdón, si la fuerza, peso, va hacia abajo y el desplazamiento fuera hacia arriba, su trabajo sería negativo. Pero si la fuerza y el desplazamiento, pero si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, su trabajo es positivo, ¿verdad? Entonces, si baja, ¿la fuerza de gravedad realiza trabajo positivo? Sí. Eso es verdad. ¿Ve? Eso es verdad. ¿Ya? Verdadero, entonces, sería ahí nuestra respuesta. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. A ver, pregunta número dos. Dice, un bloque de cinco kilogramos desciende, no, que desciende por el plano, que asciende, perdón, que asciende, que asciende, está subiendo, por el plano inclinado experimenta por parte de él una fuerza de rozamiento de diez. ¿Ve? A ver, a ver, a ver. Te da de datos la masa. La masa dice que es de cinco kilogramos. ¿Ve? La masa dice que es de cinco kilogramos. Y te dice que la fuerza de rozamiento es diez. ¿Ve? Es diez newtons. ¿Correcto? Es de diez newtons. Determine la cantidad de trabajo neto. La pregunta es el trabajo neto. El trabajo neto realizado. ¿Ve? En el tramo A, B. En el tramo de A hacia B. El trabajo neto desarrollado. En el tramo de A hacia B. Bien, veamos. A ver, eh. Mira, a ver. Si yo hago un cierre el diagrama de cuerpo libre, voy a tener las siguientes fuerzas. Una de las fuerzas ya está dibujada acá. Y es la fuerza F igual a ochenta. Esta fuerza es horizontal. ¿Ve? Otra de las fuerzas sería la fuerza de gravedad, que es vertical. ¿Ve? Y la fuerza de... Perdón, la fuerza de gravedad, sí. La fuerza de gravedad es el producto de la masa por la gravedad. Obviamente acá, en San Marcos, pues, se trabaja con gravedad igual a diez. ¿Ve? Gravedad igual a diez metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, acá sale el peso, ¿no? Ahí sale el peso, fuerza de gravedad. Entonces, esa fuerza de gravedad, esa fuerza de gravedad, ¿cuánto vale esa fuerza de gravedad? Cincuenta. ¿Ve? Entonces, acá hay una fuerza de cincuenta, que es la fuerza de gravedad. Y como está ascendiendo, entonces aparece otra fuerza en dirección opuesta al desplazamiento. Esa fuerza que se opone al desplazamiento, es la llamada fuerza de rozamiento. ¿Ve? Y esa fuerza de rozamiento vale diez. ¿Ve? Eso es igual a diez. ¿Correcto? Eso es diez. Entonces, mírame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como él se desplaza de A hacia B, escúchame, como él se desplaza de A hacia B, de A hacia B, y ya se desplaza de A hacia B, de A hacia B. Ese desplazamiento lo voy a descomponer en dos. ¿Ve? En un desplazamiento horizontal, ¿ya? En un desplazamiento horizontal, que sería hacia la derecha, un desplazamiento horizontal hacia la derecha, y en un desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Ve? En un desplazamiento vertical hacia arriba. Este sería el desplazamiento vertical, ¿ya? Y el otro sería el desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento que va a lo largo de esta trayectoria de A, B, es así. Ese desplazamiento es el desplazamiento a lo largo de la trayectoria, ¿ya? Este desplazamiento es el que yo he descompuesto en dos. ¿Ve? Ahora, planteo, el trabajo neto realizado es igual a la suma de todos los trabajos. O sea, es el trabajo de la fuerza F, más el trabajo del peso, que vale 50, más el trabajo de la fuerza de Rosario. Pero el trabajo de la fuerza F, ¿cuánto va el trabajo de la fuerza F? Esta es la fuerza F, ¿ya? Esta es la fuerza F, y su desplazamiento es horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, su trabajo será positivo. Por la derecha, desplazamiento hacia la derecha, trabajo positivo. Más 80 por 12, ¿ve? Más 80 por 12. Más el trabajo de la fuerza de 50. Pero la fuerza de 50 es hacia abajo, y el desplazamiento es hacia arriba. Entonces, le pongo, ¿qué cosa? Menos. Menos la fuerza que es 50, por el desplazamiento vertical que es 5. ¿Ve? Más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento va hacia arriba, y el desplazamiento en esa dirección ha sido... Perdón. La fuerza de rozamiento va hacia abajo, y el desplazamiento en esa dirección es hacia arriba, ¿sí o no? Por lo tanto, acá su trabajo será, ¿qué cosa? Negativo. Sería menos la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento, por la distancia. Por la distancia. Pero, ¿cuánto vale esa distancia? A ver, esa distancia, ¿qué va a ser igual? Si yo tengo un triangulito. A ver, yo tengo acá un triangulito. Donde esto mide 5, y esta distancia es 12. ¿Cuánto vale esta distancia, ese desplazamiento? ¿Cuánto vale? Vale 13. ¿Está bien? Ese desplazamiento es 13. Entonces sería la fuerza de rozamiento por 13. ¿Está bien? Por 13. Negativo. Negativo porque va en contra, ¿no? El desplazamiento es hacia arriba, ¿está bien? Hacia arriba, y la fuerza de rozamiento es hacia abajo. Negativo. Entonces acá, esto te va a quedar 8, 800, a ver, 9, 60. ¿Está bien? Ya, 9, 60, este, menos 280, ¿no? Menos la fuerza de rozamiento que vale, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? 10, ¿no? 10 por 13. O sea, 130. ¿Sale, muchachos, 580 o no sale 580? A ver, opéralo. ¿No? ¿Sale 580 o no? ¿No? A ver, verificando si sale ese valor. A ver, sería 120. Ya, perdón, no, pues, 250, ¿no? 130, 150. Sí, sale 580, exacto. ¿Ve? Entonces nuestra respuesta va a ser, ¿qué cosa? 580. Esa sería para nosotros la respuesta. ¿Se entendió? ¿Está bien? Problemita número 2. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos con la pregunta 13. Muy bien. A ver, otra preguntita. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice, después van a tomar nota, ya, porque acá, después les voy a mostrar las soluciones para que ustedes puedan confiar, ¿sí? Ya, a ver, la pregunta número 3 dice, el trabajo realizado por un agente externo, por un agente que ejerce una fuerza constante, se define como el producto de la, bueno, se está describiendo, dice, el sistema mostrado, se mueve 5 metros hacia la derecha con velocidad constante, ¿está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay información, 5 metros hacia la derecha con velocidad constante. Entonces, a ver, tengo acá un desplazamiento de 5 metros hacia la derecha. y otro dato que te dice es que la velocidad es constante la velocidad es constante esto implica decir que la suma de fuerzas es igual a cero velocidad constante el trabajo realizado por la tensión y la fuerza de rozamiento sobre A es la tensión el trabajo realizado por la tensión y la fuerza de rozamiento sobre A es entonces acá a ver vamos realizando el diagrama de cuerpo libre acá habrían dos fuerzas de rozamiento que están actuando una fuerza F que jala hacia la derecha correcto una fuerza F que jala hacia la derecha y dos fuerzas de rozamiento la masa de A es 4 kilogramos solamente te da la masa de A 4 kilogramos ya a ver a ver el sistema mostrado se mueve 5 metros hacia la derecha con velocidad constante y la fuerza de rozamiento sobre A la fuerza de rozamiento sobre A acá estaría la fuerza de rozamiento sobre A la fuerza de rozamiento sobre A masa de A es 4 kilogramos y el mu o sea el coeficiente de rozamiento K es 0,5 o sea un medio un medio a ver voy a encontrar la fuerza de rozamiento de A para eso voy a analizar solamente el bloque A yo analizo solamente el bloquecito A yo diría lo siguiente que la fuerza de gravedad o sea el peso que vale 40 porque es masa por gravedad y la normal claro bueno acá está el peso acá está la normal los dos son iguales o sea el peso y la normal miden 40 miden 40 el peso y la normal miden 40 ya está esa es una información que tenemos ahí ok miden 40 ahora como yo tengo el desplazamiento fíjate como yo tengo el desplazamiento porque el desplazamiento dice que es hacia la derecha ¿verdad? el desplazamiento dice que es hacia la derecha y vale ¿cuánto vale el desplazamiento? el desplazamiento es igual a aquí es igual a 5 metros ¿verdad? ¿qué tipo de trabajo va a realizar? negativo sigan ¿verdad? entonces la pregunta es trabajo realizado por la fuerza de arrozamiento de A ¿a qué es igual? es igual a menos la fuerza de arrozamiento de A por la distancia ¿verdad? menos la fuerza de arrozamiento de A por la distancia o sea que esto sería menos pero la fuerza de arrozamiento de A ¿cuánto vale la fuerza de arrozamiento de A? tú sabes que la fuerza de arrozamiento es mu por la normal ¿verdad? es mu sub k por la normal o sea que sería mu que es 0,5 o sea un medio por la normal que es ¿cuánto? que es 40 ¿ya? entonces la fuerza de arrozamiento de A sería 20 20 20 N es la fuerza de arrozamiento de A y si la fuerza de arrozamiento de A es 20 entonces acá ¿qué es fuerza de arrozamiento por distancia? sería menos 20 por la distancia ¿y cuánto vale la distancia? la distancia dice que vale ¿cuánto? 5 5 ahí está 5 trabajo de la fuerza de arrozamiento de A va a ser igual a menos ahí está ¿qué más te pide encontrar? te pide trabajo el trabajo realizado por la tensión y por la fuerza de arrozamiento ya ya tengo el de la fuerza de arrozamiento ahora por la fuerza de tensión por la fuerza de tensión mira si el cuerpo se mueve a velocidad constante ya si el sistema se mueve a velocidad constante ¿cuánto sería entonces el trabajo desarrollado por la fuerza de tensión? si solamente son dos fuerzas la tensión que jala hacia la derecha y la fuerza de de arrozamiento hacia la izquierda ¿cómo tienen que ser las dos? de igual magnitud pues sí o no por lo tanto el trabajo de esta tensión va a ser el negativo del trabajo de pero como el trabajo de la fuerza de la fuerza es 100 ¿ve? entonces el trabajo de la tensión sería ¿qué cosa? 100 ¿ve? el trabajo de la tensión sería menos el trabajo menos el trabajo de la fuerza de arrozamiento ¿ve? o sea que esto sería ¿cuánto? menos o menos más más 100 ahí está ¿ve? entonces ese va a ser el trabajo ¿ya? ¿ve? ¿ya? entonces de uno va a ser menos 100 de la fuerza de arrozamiento y del otro va a ser más 100 ¿ve? ¿y por qué razón? porque la velocidad es constante todo cuerpo que se mueve a velocidad constante la velocidad constante este tendrá pues un trabajo positivo y el otro será negativo ¿no? ¿ve? uno opuesto del otro ¿ya? entonces ahí su trabajo sería así ahí está la solución de ese ¿ve? ya muchachos a ver tómenle una captura de pantalla o tómenota de esos de esos ejercicios por favor ¿ya? ahí tenemos las soluciones de esos problemas ¿ve? solamente dos minutos nada más ¿ya? para que puedan copiar ¿sí? a ver por favor tómenota de estas observaciones también muy bien a ver un minuto y luego vemos más problemas ¿está bien? digo que van terminando de copiar a ver vayan chequeando la pregunta 4 ¿no? ¿está bien? solamente dos minutos le voy a dar para que puedan copiar eso ¿está bien? un minuto Gracias. 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 A ver, chicos, seguimos, ¿ya? Continuamos entonces, a ver. Bien, espero que esté quedando clara la solución a los problemas, ¿ya? Un momento los problemas, ¿verdad? No estoy yendo más los problemas. Gracias. 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 Pregunta 4. Calcular el trabajo de la fuerza horizontal F igual a 10 newtons, F igual a 10 newtons, y radio igual a 25 newtons. Trabajo realizado por la fuerza F. Observa que esta fuerza F, F vale 10 newtons, pero es horizontal. Y eso es importante, porque si la fuerza es horizontal, solo va a realizar trabajo para un desplazamiento horizontal. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, vamos a jugar un poquito con la geometría del problema. Es el radio, dice que el radio es de 25. Entonces, esta distancia de acá, fíjate, de acá a acá, es de 25. Y esta distancia de acá hasta acá, también es de 25, ¿sí o no? ¿Ve? También es de 25. Bien. Entonces, a ver. Vamos a ponerlo entonces a ver, 25. 25. Esto mide 25. Pero como esto vale, mira, ¿ve? Como esta distancia también es R, 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 porque esto también es 25, ¿ya? Entonces sería R, R, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces tengo un tipo de triángulo particular, ¿no? Esta parte también es 25. Entonces, 25, 25, 37, 37, 74. Ahora, profe, ¿pero para qué está haciendo eso? Ah, mira, ve. Lo que pasa es que yo estoy partiendo de esta idea, pues. Como esta fuerza es horizontal, ¿ya? Como esta fuerza es horizontal. Entonces, lo que voy a buscar es solamente el desplazamiento horizontal. Desde A hasta B. ¿Ve? Desde A hasta B. ¿Qué cosa estoy buscando? El desplazamiento horizontal. Eso es lo que yo necesito. Ese desplazamiento. De tal forma que la fuerza por el desplazamiento se den, ¿qué cosa? El trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos buscando, ¿qué cosa es? Esta distancia. Esta distancia de acá. ¿Ve? Esa distancia. Para poder encontrar fuerza por distancia. ¿Ya? Horizontal con horizontal. Entonces, si acá es 25. A ver. Si acá es 25. Voy a jugar un poquito con el triangulito. A ver acá. Este es 90. ¿Ve? Este es 90. Este pedacito de acá sería 24. ¿O sea? Y este pedacito de acá, ¿cuánto va a ser? 7. O sea que el desplazamiento sería los 25 más qué? Más los 7. ¿Sí o no? Entonces, tengo que el desplazamiento sería también hacia la derecha. También hacia la derecha. Y sería 25 más 7. 32. ¿Ve? 32. Entonces, ahora sí ya puedo trabajar con ese tema. Mira, ¿ven? Yo sé que acá está la fuerza. La fuerza sé que vale 10. Y el desplazamiento horizontal que acabo de ver es de 32. O sea, como ambos van en la misma dirección, su trabajo es positivo. Y finalmente diríamos que el trabajo realizado por F es positivo. Más la fuerza F por el desplazamiento horizontal. O sea, F que vale, no sé, fuerza F que vale 10, ¿no? Esto es 32 nada más, ¿sabes? Perdón, perdón. Esto es 32. O sea, 25 más 7, 32. ¿Ve? 32. Entonces, acá sería 30, perdón, la fuerza, que es 10. 10 por 32 nada más. O sea, es 320. Un segundo. 320. Ahí está. Ahí está. Entonces, en mi tal respuesta estaba bien, ¿no? Este es 32. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ya. A ver, seguimos. Seguimos, seguimos. Dice, el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción vincula la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto, según la intensidad del apoyo mutuo que experimenta. Dice, es un coeficiente adimensional. Determina el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre el bloque de 500 newtons si esta desliza 8 metros a lo largo del plano inclinado. Se desliza 8 metros a lo largo del plano inclinado. Ya. Trabajo realizado por la fuerza de fricción, dice, ¿no? Ahí te dan el coeficiente de rozamiento y te dan el peso del bloque. ¿Está bien? Recordemos un poquito, y hemos hablado sobre esto del plano inclinado, ¿sí o no? ¿Está bien? Cuando se tiene planos inclinados, ya, cuando se tiene planos inclinados, lo que hay que hacer acá es descomponer el peso, ¿no? Descomponer el peso. Ahí, ¿no? Trazamos un par de ejes, ¿ya? El eje X y el eje Y. Y creamos las componentes rectangulares. A ver, este es el vector peso, por ejemplo. ¿Te acuerdas el peso que se puede descomponer en 2? ¿Te acuerdas o no? El peso se puede descomponer en 2. ¿Cuánto vale esta componente? Esta componente es el peso que es 500 por el seno de 37. O sea, por 3 quintos. O sea, acá se va, se va, te va a quedar ¿cuánto? 100 por 3, 300. Y la otra componente va a ser el peso, el peso por el coseno, ¿eh? O sea, 500. Esto de acá es 500 por el coseno de 37. O sea, por 4 quintos. 400. ¿Ve? 300 y 400. Aparte de eso, estaría la reacción normal del piso. ¿Ve? La reacción normal del piso. Se vendría más o menos por acá. Está la normal del piso. Y aparte de eso, estaría la fuerza de rozamiento. El cuerpo está yendo hacia abajo. La fuerza de rozamiento sería hacia aquí. ¿Ve? Bien, así. Así. Bien. Ahora, en la dirección perpendicular al plano inclinado sale la normal, mirad. La suma de fuerzas en la vertical es igual a cero, en el eje y es cero. La suma de fuerzas en el eje y es cero. Entonces, la normal va a ser igual a 400. ¿Ve? ¿Ve? Teniendo la normal, sale la fuerza de rozamiento, bueno, que es un K por la normal, pero un K es cero coma cinco. O sea, un medio de la normal, que es 400. O sea, que esto sería 200. 200 es la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que te piden encontrar? ¿Qué es lo que te piden encontrar? El trabajo realiza la fuerza de rozamiento. Mira, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que te piden encontrar? Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que es igual a positivo o negativo. Negativo, sí o no. Menos la fuerza de rozamiento ¿por quién? Por la distancia. ¿Ve? Menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Y acá entonces, a ver, trabajo realizado sería menos la fuerza de rozamiento ¿cuánto es eso? 200, sí o no. 200 por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Te traslada 8. 8, ¿eh? Y acá sería negativo entonces, ¿no? Sería 8 y 2, 16 menos 16. ¿Ve? Dice, termina el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. De rozamiento, ¿ya? Ya, bueno. Eso es lo que sale, ¿no? ¿Está bien? A ver. Seno 37, 500 por el seno, 300, 400, la normal 400. Mu por la normal, que es un quinto, un medio, perdón. Un medio de 400, sale 200, 200 de la fuerza de rozamiento por la distancia que es 8 metros. Entonces te va a quedar 1,600. 1,600 es la respuesta, ¿eh? Menos 1,600. ¿Ve? Está bien. 1,600. Menos 1,600. ¿Ve? 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 Ahí me ha entregado una pregunta más. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. Ya, espero que estén recordando todo este capítulo de trabajo, energía, ¿no? Que es un capítulo interesante, un capítulo importante, ¿no? Preguntas de este tipo, pues, suelen venir, ¿no? Tema, ¿no? Es muy común que venga ese tipo de preguntas, ¿no? Es muy común que venga ese tipo de preguntas, ¿no? Es muy común que venga ese tipo de preguntas. Y ya. Muy bien, a ver, el anterior creo que no le dejé copiar, ¿no? El anterior creo que no le digo para que se estén en lo último, ¿no? Ya, ya. Ya estoy bien, ¿no? A ver, a ver. A ver. Ahí está, mirad, el cuadradito. Ya, ahí está cuadrado las dos preguntas, ¿ya? Tome nota, por favor, de alguna captura o una foto o algo, ¿ya? Un minutito, por favor. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Ya, seguimos. Sí, seguimos. A ver, siguiente página. Ya. Ahora sí, vamos a ver. A ver. Ya, miren chicos, dice el problema, cuando el collarín de 2 kilogramos desciende desde A hasta B, se determina que el trabajo neto, desde A hasta B, se determina que el trabajo neto, sobre dicho collarín es 100 Joules, dato, primer dato entonces, el trabajo neto es igual a 100 Joules, al ir de A hacia B, de A hacia B. Ahora, la masa, por si acaso, la masa es 2 kilogramos, la masa es 2 kilogramos, te dan el trabajo neto, te dan de dato la masa, la gravedad vale 10, o sea que de acá el peso es cuánto, el peso es 20 N, ahora dice, se determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento entre dichos puntos, entre dichos puntos, y, mira, entre dichos puntos, a ver, ¿cómo podríamos nosotros pasarlo? Se pide en el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, entonces acá hay rozamiento entre A y B, ¿eh? Pero, ¿qué fuerzas van a realizar trabajo, mira, eh? Yo no te acuerdo, lo que puedo notar acá es, la fuerza de rozamiento realiza trabajo, porque la fuerza de rozamiento es tangente a la trayectoria en todo momento, ¿no? ¿Ve? Esa fuerza de rozamiento, obviamente, que en todo momento, al ser tangente a la trayectoria, va a realizar trabajo, ¿sí? ¿Ve? Pero, ¿qué otra fuerza realizar el trabajo? La única, otra fuerza que puede realizar el trabajo es la fuerza de gravedad, pues, ¿eh? El peso, ¿no? El peso sería la única fuerza, la única otra fuerza que va a realizar el trabajo. ¿Y cuánto vale el peso? ¿Cuánto vale el peso? El peso es 20, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Profesor, pero, si la fuerza, si el peso, no es cierto que el peso es una fuerza vertical hacia abajo, ¿sí o no? ¿Sí? El peso no es cierto que es una fuerza vertical hacia abajo. Ya. El peso es 20, ¿sí o no? Pero esto es una fuerza vertical. Entonces, si esto es una fuerza vertical, entonces va a realizar trabajo para un desplazamiento de qué tipo? Para un desplazamiento solamente vertical. ¿Ve? Entonces, yo tengo acá, mira, el punto A, ¿ya? Hasta el punto B. Ese es el nivel. Y el desplazamiento que habría que considerar sería todo esto, ¿sí o no? Esta fuerza y este desplazamiento, pues van a dar el trabajo. ¿Sí? No va a dar el trabajo. ¿Sí o no? Fuerza vertical, desplazamiento vertical. El trabajo realizado por la fuerza F es más, va a ser positivo, ¿sí o no? El trabajo realizado por el peso sería más el peso por el desplazamiento vertical. Y este es el desplazamiento vertical. ¿Sí? Ahora, un poquito de geometría, mira, ¿ves? Si esto mide 5, acá también mide 5, ¿sí o no? Y si acá mide 5, ¿qué te parece si yo le bajo una alturita? ¿Ya? Le bajo una alturita por acá. 90. ¿Ya? Como esto es 53, entonces esta parte vale 4, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, el desplazamiento vertical, ¿cuánto sería? 9. ¿Ves que tendría este 5 de acá? Este 4 de acá, 9. ¿Sí? 9. ¿Ya? Bueno, como los dos van en la misma dirección, su trabajo que será positivo. Será entonces más el peso, que es 20, por el desplazamiento vertical, que es 9. ¿Sí? 9, 2, 18, 180, 180, 180 euros el trabajo desarrollado por P, ¿sí o no? 9, 2, 18, ¿ya? Entonces sería todo, fíjate, que es el trabajo realizado por P, ¿sí o no? Ya. Ya tengo el trabajo realizado por P, pero a mí me dan el trabajo neto. ¿Y qué hago? El trabajo neto, ¿a qué es igual? El trabajo neto sería el trabajo realizado por la fuerza P, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? El trabajo neto, el trabajo neto es dato. ¿Cuánto vale el trabajo neto? Vale 100. 100, entonces va a ser igual al trabajo realizado por P, pero el trabajo realizado por el peso es positivo. Es 180, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. De acá, entonces, ¿cuánto me sale el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento? De acá me sale que ese trabajo va a ser igual a qué? A menos 80. Menos 80 euros. Esa sería nuestra respuesta. A ver, está quedando claro. Ahí de repente... No hay que tener alguna duda. No hay que tratar de una... Todo claro, sí, ya, muy bien. Para copiar, sí, sí. Yo le dejo copiar, ahí, le dejo copiar este... Cuando hay varios problemitas ya en una cara, yo le dejo copiar. ¿Sí? Y así, para preceptar, sin final. ¿Puedo hacer? 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 Gracias. Ya, muy bien. A ver, chicos. En la gráfica, en la gráfica, se muestra el comportamiento de la fuerza horizontal F, conforme que el bloque de 5 kilogramos también es de posición X. Determina el trabajo que desarrolla mediante esta fuerza desde X igual a 0 hasta el instante en que el bloque pasa por X igual a 5, por X igual a 5, desde 0 hasta 5. El trabajo realizado. ¿Cómo se calcula el trabajo desarrollado por una fuerza variable? El trabajo realizado por una fuerza variable. ¿Cómo se calcula? El trabajo realizado por una fuerza variable es equivalente a quién? Al área que se encuentra debajo de esa recta que contiene esa fuerza variable. Mira, acá te pide el trabajo realizado desde X igual a 0 hasta el instante en que X es 5. ¿Ve? Desde 0 hasta 5. Yo sé que es el área. Entonces, ¿qué área tendría que considerar? De 0 a 5. ¿Ve? De 0 a 5. Ya. Pero, a ver, si esto es 5, si esto es 5, no todo esto es 10, si esto es la mitad, entonces acá también sería la mitad, o sea que esto es 12. Eso es 12, ¿no? Eso es 12. Ahora, ¿qué área tenemos que nosotros determinar? ¿Qué área tenemos que calcular? ¿Qué área? Fíjate, si te pide desde X igual a 0 hasta X igual a 5. Desde X igual a 0 hasta X igual a 5. Entonces, seguramente es esa área, ¿no? ¿Ve? De 0 a 5. ¿Ve? De 0 a 5. Ahora, ¿cómo se calcula el área? Sería todo esto, si no. ¿Ve? De 0 a 5, ¿no? De 0 a 5 todo esa área, ¿no? Sería el área del trapecio, pues. Y la área del trapecio de la base menor, 12. Más, eh... 12, la menor, ¿no? Sobre, este... Más, perdón. 12 más, a ver, este es un área de acá, una base. ¿Ve? Es 12. La otra base, ¿cuánto es? 24, ¿sí? Base menor más la base mayor sobre 2 por la altura. Pero la altura es 5. Entonces, el trabajo de esa fuerza variable... El trabajo de esa fuerza variable... O equivalente a... A ver, 12 más 24 son 36 entre 2. 18, 18 por 5, 90. ¿Ve? Así, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿está bien? 18... 36... 18, 5, 90. Así está bien. Está bien. Ese es el trabajo desarrollado... Por esa fuerza variable entre las posiciones de X igual a 0... Y la posición de X igual a 5. Y la posición de X igual a 1... Y la posición de X igual a 1... O equivalente a X igual a 0... Está bien, Pégale, a 5. Y la optimizing a X igual a 1.... Y la proclaimed del X igual a 0... Gracias. 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 A ver, volvemos acá Entonces fíjate En nuestro diagrama de cuerpo libre ¿Qué cosas vamos a tener nosotros? En nuestro diagrama de cuerpo libre Vamos a tener la fuerza La fuerza con la que se empuja hacia arriba Que se llama empuje ¿Ven? Ese empuje dice que vale Esa es un empuje de 600 600 Y el peso del globo Es 400 ¿Ven? 400 Pesa 400, sufre un empuje de 600 Calcule la energía mecánica Respecto al piso al cabo de 20 segundos El cabo de 20 segundos Bueno, de acá yo puedo encontrar Lo siguiente Pues mira, a ver Si el peso es 400 A ver, escúchame Si el peso es 400 La gravedad vale 10 Significa que la masa es 40 40, ¿sí o no? 40, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora La fuerza resultante Observa que este sistema Va a acelerar hacia arriba ¿Verdad? Porque una fuerza le gana a la otra Entonces Tendríamos nosotros Que la fuerza resultante Es igual a la masa Por la aceleración Pero, ¿quién sería la fuerza resultante? Sería 600 menos 400 O sea, 200 Esto es igual a la masa Pero la masa es 40 Por la aceleración A El favorito, favorito se va Te queda que la aceleración es 5 Ya tengo la aceleración Ahora Si ustedes ya tienen la aceleración Chicos, si ustedes ya tienen la aceleración Ahora, ¿qué cosas pueden hacer? Mira, ve Le piden energía mecánica Entonces Yo podría hallar dos cosas ¿No? Tú sabes que el cuerpo va a llegar Hacia ese punto en ese tiempo Tú vas a decir Mira, ve Ese cuerpo llegaría para acá Ese globo llega por acá ¿Ve? Ahí está Pero Es la partida del reposo O sea, la rapidez inicial es igual a cero ¿Ve? La rapidez inicial es igual a cero Y te pide después de 20 segundos O sea, que acaban a pasar 20 segundos Donde el cuerpo aceleró Es un ensino ¿Ve? Ya ¿De fin de la energía mecánica Resulta el piso? La pregunta de la energía mecánica En ese punto ¿Correcto? Eso significa que en ese punto Ese cuerpo tiene velocidad ¿No? Y se encuentra a una cierta altura A una cierta altura Entonces ¿Qué cosa podríamos decir? A ver La energía mecánica ¿Qué es igual? A ver Energía mecánica ¿Qué es igual? ¿Qué es igual? Es igual a la cinética Más la energía potencial gravitatoria Y la energía mecánica Y la energía mecánica A ver Primero, para poder encontrar esto Te necesito saber la velocidad Y necesito saber la altura ¿Sí? Pero esta altura La puedo calcular Y la velocidad también Como tengo la aceleración Voy a hacer el cálculo Fíjate La actividad final al cuadrado Igual a la rapididad inicial al cuadrado Más dos veces la gravedad Por la altura Velocidad final es V V al cuadrado Igual a la inicial que es cero Más la gravedad Que Más dos veces la gravedad De 10 Por la altura Pero ¿Cuánto vale esa velocidad entonces? Ah ya No me conviene esta No me conviene Deja de utilizar la otra ecuación Esta, ¿no? Rapidez final Igual a la rapidez inicial Más la aceleración Por ejemplo Rapidez final V Rapidez inicial Cero Dos veces La aceleración que es Cinco 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 Por el tiempo El tiempo Cuenta es veinte Cinco ¿Verdad? Cinco Esa va a ser la rapidez ¿Está bien? Esa va a ser la rapidez En ese momento Y la altura ¿Cómo puedo calcular la altura? A ver La altura la voy a calcular por acá ¿Ya? La altura Es igual a la inicial Más la final Sobre Por el tiempo O sea Sería La inicial Que es cero Más la final Que es cien Sobre dos Por el tiempo Es veinte O sea Que esta altura ¿Cuánto sería? Cien Por dos Sería Doscientos Por veinte Sería dos mil Este dos Sería mil Entonces ahora Cuando tú quieres energía Y la energía Es la cinética Más la potencial ¿Verdad? La energía Es la cinética Más la potencial Entonces Energía mecánica Sería la cinética La cinética Un medio de la masa Un medio de todo Cinética Cinética Un medio de la masa De la masa Que vale Que vale Toda la masa Acá está Cuarenta Por la rapidez al cuadrado Primera cinética Por la rapidez Pero la rapidez es cien ¿No? Sería por cien al cuadrado Diez al cuadrado Más la energía Potencial gravitatoria Energía potencial Gravitatoria Es masa Gravedad Al turato ¿No? Masa Gravedad Por mil ¿Verdad? Ya Y de acá A ver Se supone que Operando todo esto A ver Te va a salir Seiscientos Seiscientos mil La masa vale La masa vale Cuarenta Cuarenta ¿Por qué? Por mil ¿Verdad? Entonces Eso debe salir Seiscientos ¿Verdad? ¿Verdad? Seiscientos kiloyoules ¿Verdad? 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 Seiscientos kiloyoules Pero como ya tengo La aceleración Aplico el MR1 ¿Verdad? Y como ya sale La velocidad Ya tengo la altura Ya tengo la energía Sinética En ese instante Y la energía Potencial gravitatoria Al otro instante ¿Verdad? Ya Bueno Ahí está ¿Ya? A ver Toma un nota Por favor Ahí No ¿Dónde está Mara? No te preocupes ¿Dónde está el energía o algo? Sí Bueno Me gusta el energía ¿Dónde está el energía? ¿Dónde está el video? Audio prendido ¿No? Ya Ahora sí A ver Un minuto Para que copies Por favor No Gracias. 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 A ver, un motor aeronáutico o motor de aviación es aquel que se utiliza para la propulsión de aeronaves mediante la generación de una fuerza de arrastre. Existen diversos tipos de motores de aviación que se dividen en dos clases básicas, motores recíprocos o motores de pistón y de turbina de gas. La eficiencia de un motor de pistón es del 60% y la potencia que consume es de 2 kW, determina la cantidad de energía que este utiliza por minuto. A ver, acá está el detalle, ¿no? La eficiencia de un motor, pues, se habla de un motor, ¿no? A ver, acá tenemos el motor. Ahí está el motor, mira. Ese motor recibe una cierta potencia, ¿no? Una cierta potencia, recibe una cierta potencia, otra cierta potencia se envía, ¿sí? Y otra parte de la potencia se pierde, ¿sí? A esta potencia se le llama la potencia entregada al motor o la potencia absorbida por el motor. ¿Sí? Esta es la potencia útil. Y esta es la potencia perdida. ¿Sí? De tal manera que la eficiencia, por definición, es igual a la relación que hay entre la potencia útil y la potencia absorbida. ¿Ve? Esa es la eficiencia. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? Dice, la eficiencia de un motor de pistón es del 60%. O sea, N es del 60%. Pero si N es el 60%, N sería 60% de 0,6. 0,6. 60% 60 entre 100. 0,6. Ese es N. Y la potencia que consume es de 2 kilowatts. La potencia que consume es de 2 kilowatts. Mira, la potencia que consume es esta potencia. Esta potencia es la que consume la máquina. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces, la potencia absorbida es de 2 kilowatts. O sea, 2000 watts. ¿Ve? La que absorbe la máquina. Esa es la que consume. Claro, una parte la convierte en calor y la otra es la parte útil. Pero esto es lo que absorbe. ¿Ve? Lo que consume. ¿Correcto? Si se determina la cantidad de energía en ese... que éste utiliza por minuto. La energía... la energía útil... ¿No? en un tiempo de 1 minuto. O sea, en 60 segundos. ¿Ve? 60 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, sabemos que la eficiencia es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida. Pero la eficiencia es 6 sobre 10. Y la potencia útil no la conozco, pero la potencia absorbida sí la conozco. Porque son 2000. ¿Ve? Ahorita acá, ahorita acá, te quedaría 1200. ¿Ve? 1200. Ahí tengo la potencia útil. ¿Ve? Ya está. 1200. Esa es la útil. Bueno. Pero la potencia útil... ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual la potencia? A la energía útil... por cada unidad de tiempo. ¿Ve? A la energía útil por cada unidad de tiempo. Entonces acá... La potencia útil... Bueno, salió 1200. 1200. Igual a la energía útil. Que es lo que yo estoy buscando. Sobre el tiempo. Pero el tiempo es 60. ¿Ve? El tiempo es 60. Por lo tanto, la energía útil... 6 y 12, 7200... 720. 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ve? 220. 220. 220, 3. 72.000 Joules. Este lo denominan aquí, ¿no? 72.000 Joules. O sea, 72.000 Joules. Y acá esto de acá es kilos, ¿no? KiloJoules. Ahí está la solución. Entonces, el siguiente. ¿Se acordaron, no, chicos? Mira la teoría, ¿no? ¿Ve? La teoría era importante acordarse, ¿no? ¿Ve? La eficiencia, ¿no? Profesor, una consulta, por favor. Dime. Cuando me dicen potencia que consume, siempre va a ser la potencia absorbida. Si me hubieran querido dar la potencia útil, ¿cómo me lo hubieran dado en el ejercicio? ¿Cómo me lo hubieran dicho que es? La potencia que utiliza, ¿no? La potencia capaz de realizar trabajo, la potencia útil, en otras palabras, ¿no? Me lo hubieran dado, simplemente. Claro, sí. Porque la otra puede sí tener varios nombres, ¿ya? Por ejemplo, en lugar de potencia que absorbe la máquina, te pueden decir, por ejemplo, la potencia entregada a la máquina. ¿Ve? La potencia consumida por la máquina, la potencia que absorbe, la potencia que se le entrega, la potencia nominal de la máquina. Sí. ¿Entiendes? Esos son varios nombres. Correcto, bien. 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 Se conoce, dice, A ver, se conoce como resorte, se conoce como resorte, como es a un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse y, bueno, desprenderse de ellas sin suficiente información permanente. Si el sistema mostrado en el punto A se abandona el bloque de 10 kilogramos de masa, de 10 kilogramos de masa, determine la deformación del resorte. ¿Ve? 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 Este... Aquel dibujito no está... no está correcto, ¿verdad? Acá debe ser solamente los cinco metros tendría que ser desde acá hasta acá nada más. ¿Ve? Debe ser eso solamente los 5 metros Te piden hallar la deformación del resorte Hasta cuando se detiene O sea, hasta cuando la velocidad llegue a ser 0 En otras palabras ¿Correcto? Hasta cuando llegue a ser 0 ¿Cómo lo planteamos? Vamos a ver, ¿ya? Pero creo que vamos a tener que ahí En ese gráfico No vamos a poder utilizarlo bien Ya, a ver Voy a hacer lo siguiente El gráfico no nos va a ayudar Voy a escoger acá los datos Voy a poner acá los datos Dice que en el punto A se abandona En el punto A se abandona Entonces vamos a encontrar acá los datos ¿Ya? De la pregunta 10 ¿Ya? En A La rapidez en A es 0 ¿Ve? Es 0 La masa del bloque es 10 kilogramos ¿Ve? Y recorre una distancia de 5 metros Está en una separación de 5 metros De distancia de separación en plan inclinado Hasta detenerse Hasta detenerse Hasta detenerse A ver, a ver Es que hay una duda que tengo A ver, con respecto Recorre una distancia de 5 metros Sobre el plan inclinado Hasta detenerse Ya todo es 5 metros Hasta que la velocidad Se hace 0 Todo es, chicos Si está bien Entonces el dibujo Dice que recorre 5 metros Hasta detenerse Dice, ¿no? Recorre una distancia De 5 metros Sobre el plan inclinado Hasta detenerse O sea Acá llega a ser 0 La velocidad Ay, ay, ay Si es así Entonces el problema Se puede resolver Creo que ahí nomás ¿Ve? No, así es La situación es un poco más complicada Vamos a dejar de... O sea Este cuerpo Vida B En A Vamos a llamarle Esta posición Vamos a llamarla B ¿Ve? ¿Ve? Acá ¿Correcto? Acá La rapidez en A es 0 Y la rapidez en el punto B También es 0 ¿Ve? La rapidez en B También es 0 ¿Correcto? Entonces voy a... Como si fuera una partícula ¿No? Una partícula nada más De A hacia B ¿Ve? De A hacia B ¿Ya? Ahora Acá hay 37 grados de inclinación Acá por supuesto También hay 37 grados ¿No? Ojo que esa parte mide 20 ¿No? Este... Perdón 5 metros ¿No? Ya Acá hay 37 grados Entonces lo que puedo hacer acá Es bajar una altura ¿Ya? Bajar una altura ¿Ve? ¿Ve? Y tendría ese triangulito ¿Ve? Como este es 37 Esta parte de acá Mira 37 grados Esta parte es 5 metros 5 metros Entonces este lado sería 3 metros ¿Ve? Y esta parte de acá sería 4 metros ¿Correcto? Entonces le diría hasta B ¿Ya? Y la velocidad en A es 0 Y la velocidad en B también es 0 ¿Ve? La velocidad en A es 0 Retire la deformación del resorte Mira a ver Entonces lo que hago es trazar mi nivel de referencia El nivel de referencia lo trazo al ras de B ¿Está bien? Entonces fíjate Yo diría Bueno En todo el trayecto Si tú lo analizas En todo el trayecto Actuado la siguiente fuerza La fuerza de gravedad Ha realizado trabajo Sí o no Pero cuando se estuvo comprimiendo el resorte La fuerza elástica también realizó trabajo ¿Pero qué resulta? Que estas dos son conservativas Esas fuerzas son conservativas Y si esas fuerzas son conservativas Entonces el trabajo desarrollado por ellas No altera la energía mecánica del sistema ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces Hay una conclusión De que la energía mecánica del sistema Ha permanecido constante Entonces yo diría La energía mecánica del sistema ¿No? Ya Mira Entonces yo diría La energía mecánica del sistema Es decir La energía mecánica del sistema al inicio Es igual a la energía mecánica Del sistema al final ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la energía mecánica Del sistema al inicio y al final? A ver La energía mecánica del sistema al inicio ¿Qué hay al inicio? Solamente hay potencial gravitatorio ¿Sí o no? El resorte no está deformado ¿Sí o no? Acá solamente hay altura No hay velocidad Por lo tanto La energía mecánica inicial Sería la masa Por la gravedad Por la altura que estresa Y en cambio en B En B ¿Qué es lo que va a suceder en B? Al pasar por el cuerpo En el punto B Lo que va a suceder Es que A ver En el punto B No hay energía Energía potencial gravitatoria ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay tampoco cinética Porque la velocidad en B es cero ¿Sí o no? Igual que en A Pero todo el resorte Como el resorte está comprimido Entonces habrá energía potencial elástica Entonces habrá energía potencial elástica Y la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado ¿Sí? Un medio de K por X al cuadrado Entonces acá La más de 10 La gravedad 10 Y esto 3 Esto va a ser igual a un medio De la constante de rigidez K Que vale 600 Por X Pero X es la deformación ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? X es la deformación O sea Es justamente lo que te pide el problema ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es justamente lo que te pide el problema X al cuadrado X al cuadrado De acá A ver Te quedaría Este Por 2 6 600 1 Nada más sale X igual a 1 Muy bien Ahí entonces están las soluciones de esa parte ¿Ven? De esos dos problemas ¿Ya? Tome nota por favor ¿Ya? Un minuto por favor Para que copien Esas dos soluciones ¿Sí o no? ¿Sí? Tome aPipulay nen ¿Cómo haré la pantalla conmigo? ¿Sí o no? ¡Suscl觀眾base a la pantalla! No! 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 Seguimos entonces. Gracias. 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 A ver, dice, sobre una partícula actúan varias fuerzas conservativas. La energía potencial será la suma de energías potenciales asociadas a cada fuerza. Bueno, eso indica... Ya, por acá viene el problema. Dice, si la masa se libera a partir de la posición que se indica... ...que se indica calcular la rapidez de la masa antes de chocar en el piso. O sea, justo en el instante se va a chocar al piso. Le piden calcular la rapidez de la masa antes de chocar en el piso. La masa M1 es 20 kilogramos y la masa M2 es 10 kilogramos. Y la altura es 0,3. Le piden la rapidez al momento de chocar en el piso. Vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Mira, esta es la situación inicial que te presentan, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces voy a ver una situación final. ¿Ve? Ya, digamos... Acá la polea... Ya, mírame. Cuando él llegue acá, cuando él llegue acá a la parte más baja... ¿Ve? El otro habrá ascendido, ¿sí o no? ¿Ve? Y el otro habrá ascendido, ¿cuánto? Lo mismo que estaba el primero, ¿sí o no? Algo así, o sea, mira, ¿eh? Ya, el objeto de acá, mira, ¿ve? El M1, el M1 va a llegar al piso. ¿Ve? El M1 va a llegar al piso. Con una cierta velocidad. ¿Correcto? ¿Correcto? Y el M2 tiene que haber subido... Tiene que haber subido... Lo mismo. El otro bajado. ¿Ve? Si acá hay una diferencia H, él baja H, el otro sube H, pues. ¿Ve? Y obviamente que... Como están unidos por la misma cuerda... Ambos van a tener la misma rapidez. ¿Entiendes? ¿Ve? O sea, esta es la posición o la situación al inicio... Y esta es la situación al final. ¿Entiendes? Al inicio... Ambos tenían una velocidad nula. Él tenía una velocidad cero y él también. Y luego que él llega... En el momento que llega... Si él tiene V... El otro también tendrá V. ¿Ve? Una rapidez V. ¿Cuánto vale esta altura? Esta altura vale 0,3 metros. No se deben escribir ahí tanto para que no se vea... Engorroso, ¿ya? H, ¿cuánto vale H? 0,3 metros. Y las masas... A ver, la masa de 1... Es 20 kilogramos... Y la masa de 2... Es 10 kilogramos. ¿Ve? Esta es la masa de 1. Obviamente tiene que ser más pesado, ¿no? Para que haya... Esté jalado y haya llevado al otro cuerpo... ¿No? Hacia arriba. ¿Ve? Y la altura es 0,3. Te pide la rapidez. La rapidez. Bueno, como puedes darte cuenta, la rapidez es la misma, ¿no? ¿Ve? La rapidez es la misma. Ahora, yo voy a tomar acá mi nivel de referencia a ras del piso. ¿Ve? A ras del piso. Entonces, como las únicas fuerzas que han actuado es la fuerza de gravedad... ¿Ya? Entonces yo puedo plantear que la energía mecánica inicial... Es igual a la energía mecánica final. ¿Y cómo sería, a ver, la energía cinética iniciada? ¿Qué tipo de energías hay al inicio? Bueno, para este nivel de referencia, la velocidad es 0, ¿sí o no? Entonces, él no tiene energía porque está en el piso. ¿Está bien? M2 está en el piso, no tiene energía. M1 se encuentra a una cierta altura, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, como él se encuentra a una cierta altura, entonces este cuerpo sí tendrá energía potencial gravitatoria. ¿Ve? Ahí está la altura H. Ahí está, la altura H. ¿Está bien? Entonces, mira, a ver. A ver, él tendrá energía M1, M2, perdón. Este de acá, ¿tendrá energía S ahí? No, pues, ni cinética porque no tiene velocidad, ni potencial porque no tiene altura. ¿Y el de acá tendrá energía cinética? No, pero potencial sí. Entonces, sería M1 por G por H. Y en la posición 2, a ver, en la posición 2. Este es M2, este es M2 y este de acá es M1. A ver, empiezo por M1. M1, ¿qué tendría? ¿Tendría cinética? Por supuesto. ¿Está bien? Por supuesto que tendría cinética. Sería un medio de la masa, M1, por la rapidez elevada al cuadrado. El otro, M2, ¿eh? M2, más, más. A ver, él tendrá energía, sí, claro, tiene velocidad y también tiene altura. O sea, tiene cinética húmeda de la masa M1, M2, perdón, por la rapidez, que también es sube elevado al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que es masa, por la gravedad por H. ¿Ve? Más la gravedad y alto C. ¿Qué más estoy hablando? ¿Ah? ¿Qué más estoy hablando? La masa M2, ¿no? ¿Ve? Esta masa M2, ¿correcto? Ya, entonces, él tiene pues todo esto, ¿no? ¿Ve? El elemento 2 tiene cinética, porque tiene velocidad, y potencia gravitatoria, porque se encuentra en una cierta altura. ¿Ve? Eso es lo que te va a quedar. Eso es lo que te va a quedar. A ver, vamos reemplazando. ¿Ve? Vamos reemplazando. Vamos reemplazando. La masa M1, ¿cuánto vale la masa M1? La masa M1 es 20, y la masa M2 es 10. La masa M1, 20. Por la gravedad, 10. Por la altura, pero la altura es 0,3. A ver, ahí están los datos. Igual a un medio de la masa M1, pero M1 es 20. Por la rapidez, por la rapidez, que no la conozco, ¿sí o no? ¿Ve? Por la rapidez que es la incógnita, V al cuadrado, más un medio de la masa. Pero, ¿a qué masa? La masa M2, 10. 10. Elevado al cuadrado. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Más la masa M2. Pero M2 es 10. 10. Por la gravedad, 10. Por la altura, que es 0,3. ¿Ve? Un medio de la, eh... La masa, a ver, un ratito acá. Acá falta algo, espérate. ¿Me equivocaron algo? Un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado, un medio de la masa, que es 10. Por V al cuadrado. Este es el V. ¿Ya? La masa es 10. Por V al cuadrado. Más la masa, gravedad, altura. Y ahí está la ecuación. Y de acá simplemente esto es operar. Y la única variable, como te puedes dar cuenta, es V. Y ese V va a salir, a ver, verificalo. Va a salir raíz de 2 metros por segundo. De esa operación. ¿Cómo lo ves? Procedo a una consulta. Sí. ¿Ese ejercicio podría salir sin necesidad de usar energía conservativa? ¿Fueramente con MRV? Sí. Claro, pero no es que solamente. Pero tendrías tú que primero aplicar dinámica, ¿no? Claro. Claro. Pero te va a hacer más extenso el problema. Sí, sí, eso sí. Gracias. Tendrías que aplicar primero el MRV, este, dinámica, MRV, ¿no? ¿Eh? Y sí, también sale. A ver, dice, el MDF, un tablero de fibra de densidad media y un producto derivado de la madera, mientras es el ordenador que agrega por ser un tablero de partículas. Una bala atraviesa tres tablas como máximo. Si su rapidez se duplica, ¿cuántas tablas podrá atravesar como máximo? Todas las tablas son de igual espesor. Ya. Bueno, a ver, el problemita... Podemos saber. Tenemos algo así, ¿no? Bueno, hay que plantear, pues, este, cada situación, ¿no? Sí. Vamos a ver la gráfica de la situación que está sucediendo acá, ¿ya? Que tienen ahorita ya un descanso, al menos voy a dejarlo graficado, ¿sí? Para que ustedes también, a ver, en el receso lo vayan pensando, ¿no? ¿Sí? En el receso lo vayan pensando, ¿no? Vamos a poner acá tres tablas. ¿No? Acá. Tiene tablas, ¿no? Tiene tablas, ¿no? Y por acá la balita, la bala va a entrar. Y acá también la balita va a entrar, ¿no? Pero con una característica diferente, ¿no? ¿Ve? Acá le llamo v. Acá la velocidad va a ser dos sub v. ¿Ve? Dos sub v. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Y dice que... Como máximo. Como máximo. ¿Ve? Como máximo. Esa palabra de como máximo. Para que lo veas pensando en la hora del receso, ¿ya? Si lo máximo que puede atravesar, significa que en el momento de estar saliendo la velocidad, ¿cuánto tiene que ser? ¿Ah? Claro, sí, de no. ¿La velocidad cuánto tiene que ser? Pero, sí, de no. ¿Ve? Ya. Ahí tienes que ir pensando. ¿Ve? ¿Ya? Acá tienes tres. ¿Ve? ¿Ve? Acá n es igual a tres. Y acá no se sabe, ¿no? ¿Cuántas tablas serán? ¿Ve? Bien. A ver, muchachos. Bueno, tengo ahí una gráfica que he construido. ¿Ve? ¿Ya? Ustedes lo pueden ir analizando. De todas maneras, ahorita lo vamos a resolver. De acá, un descanso que tengan. Que tengamos, en todo caso. ¿Ya? Y lo resolvemos. ¿Ya, chicos? ¿Ve? Van a salir a un descanso. Vayan a relajarse un poquito. Y luego ya, este... ¿Ve? Chicos. Bien, muchachos. A ver, estamos de regreso. ¿Ya estamos de regreso? ¿Sí? ¿Continuamos? Muy bien. Perfecto. A ver. ¿Ya? Con su agüita, ya. Con su cafecito, ahí. Ya está haciendo frío, ahorita, ya. Bien, muchachos. Entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos. Vamos a... Ver más problemitas. Estás viendo que están incuriosos los problemas, ¿eh? Tratando de ser bastante explícito en cuanto a la explicación. Detallado, para que ustedes lo puedan comprender. ¿Ve? Muchachos. Ya. A ver. Se llegó a anotar. Se llegó a ver. Llega a ver, entonces. Ya. Mira, muy bien. A ver. ¿Cómo entonces procederíamos a resolver ese problema? ¿Cómo decía? Ya. Entonces, nos habíamos quedado en este, ¿no? Mira, ve. Dice, una bala atraviesan tres tablas como máximo. Como máximo. ¿Ve? Ese como máximo implicaba que cuando terminaba de pasar esas tres tablas, pues, la velocidad era cero. Dice, si la rapidez se duplica, ¿cuántas tablas podrá atravesar como máximo? Todas las tablas son de igual espesor, ¿está bien? O sea que esta distancia, a ver, acá hay tres y acá hay n tablas. Esta distancia de acá, esta distancia de acá que recorre en la bala, sería tres L. ¿Ve? Esa es la distancia. Y en cambio acá, cuando viaja durante, con doble velocidad, la distancia que recorre sería N por L. ¿Sí o no? N por L. ¿Correcto? N por L. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, debido a la tabla, va a aparecer una fuerza. ¿Ve? Va a aparecer una fuerza de oposición. En todo momento aparece una fuerza de oposición. Acá igual, porque es la misma, el mismo tipo de tabla, todo, aparece la misma fuerza de oposición. Esta fuerza justamente ha hecho que se detenga. ¿Ve? Esa fuerza ha hecho que se detenga. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos el caso 1 y el caso 2. ¿Ve? ¿Ve? Comenzamos con el caso 1. Con el caso 1. Mira, como esta fuerza ha hecho que se detenga, entonces yo puedo aplicar el siguiente teorema. Trabajo neto. Trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Ve? ¿Pero quién es el trabajo neto? El trabajo neto es el trabajo de la fuerza, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces el trabajo de la fuerza F va a ser igual a la energía cinética final. Pero la energía cinética final es cero menos la energía cinética inicial. Pero la energía cinética inicial es un medio de la masa por la rapidez del aval elevado al cuadrado. Pero el trabajo de la fuerza F, ¿a qué es igual? A la fuerza por la distancia. O sea que esto es negativo porque se opone al movimiento. Sería F por 3L. Y esto va a ser igual a menos un medio de M por V elevado al cuadrado. ¿V? Entonces le quedaría que 3F por L, 3F por L va a ser igual a un medio de M por V elevado al cuadrado. ¿V? Ahí tendríamos una primera expresión. ¿Correcto? Ahora, en el caso 2. A ver, en el caso 2. Mira, en el caso 2 también hay una fuerza que está realizando trabajo. Vuelvo a aplicar el mismo teorema. El trabajo neto, ¿eh? El trabajo neto durante todo el desplazamiento es igual al cambio de la energía cinética. O sea, energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Vale? Pero el trabajo neto es el trabajo debido a la fuerza F. Entonces acá sería el trabajo realizado por la fuerza F. Eso es igual a la energía cinética final, pero el final es cero, menos la energía cinética inicial, que sería un medio de la masa, por la rapidez, que es 2V elevado al cuadrado. Pero el trabajo realizado por F es fuerza por distancia. Pero como se opone al movimiento, sería un trabajo negativo. ¿Vale? Sería un trabajo negativo. Sería menos la fuerza F por la distancia que es N por L. ¿Vale? Y esto va a ser igual a menos un medio de la masa por la rapidez, que es 4V elevado al cuadrado. ¿Vale? De acá el menos por el menos se va y me quedaría, entonces, a ver, paso por acá. Paso por acá. A ver, sería F o N veces F por L. N veces F por L. Sería igual a un medio de la masa. Bueno, acá, el un medio ya no, pues porque acá al momento de operar se va, me quedaría 2. ¿Vale? Entonces acá ya no me queda un medio, sino me queda 2. ¿Vale? 2MV cuadrado. 2MV al cuadrado. ¿Vale? 2MV al cuadrado. Bien, pero, mira, ¿qué te parece si acá este 2 pasa al otro lado a multiplicar? Si este 2 pasa al otro lado a multiplicar, este 2 a multiplicar, acá te quedaría 6, ¿Vale? Te quedaría 6, ¿Vale? Y al pasar a multiplicar este 2, te quedaría acá solamente MV por V al cuadrado, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces acá, esto lo vamos a reemplazar acá. ¿Vale? Entonces voy a tener N por F por L. ¿Vale? Vamos a reemplazar. N por F por L va a ser igual a 2 veces, pero MV al cuadrado, ¿qué cosa es MV al cuadrado? Es 6 veces F por L, ¿sí o no? ¿Vale? 6 veces F por L. Entonces, como F por L es acá lo mismo que acá, entonces ya obtenemos el valor de N. ¿Cuánto sale N? 2 por 6, 12. Esa sería la cantidad de tablas que hay que pasar para que pueda detenerse, pues, con el doble de velocidad. ¿Están claro? Ya, ahí está la 11 y la 12, a ver, con mi nota, por favor, de esas dos preguntas. Una captura, cóprenlo, a ver, un minutito, por favor. Interesante el problemita, ¿no? Tenías que plantear ambas situaciones. ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos siguiendo. Gracias. Ya, a ver, tenemos acá lo siguiente. Dice, en el instante mostrado se lanza un collarín de 0,2 kilogramos. De 0,2 kilogramos con una rapidez de 5 metros por segundo. Si logra deformar el resorte como máximo 10 centímetros, determina la cantidad de trabajo de la fuerza de arrozamiento hasta que la deformación del resorte es máxima. O sea, mira, ve. El cuerpo es lanzado, ¿eh? Pero la superficie, en la superficie hay una fuerza de arrozamiento que está impidiendo de que la energía se conserve. ¿Se ve? Hay una fuerza de arrozamiento acá. Al comienzo, al comienzo, la energía que tiene el sistema es solamente la energía, ¿sí? Hay una energía mecánica inicial, ¿sí? Que es solamente la cinética. Pero cuando este resorte esté deformado, ¿se ve? Debido al anillo ahí que está entrando, ¿verdad? Y ojo, ojo, que acá pues va a haber una deformación del resorte, ¿está bien? Va a haber una deformación del resorte. Esta deformación sería la máxima, ¿no? ¿Cuándo sería la máxima? Cuando la velocidad de este anillo se haga cero, ¿no? ¿Está bien? Cuando la velocidad del anillo se hace cero, ¿no? Acá es lo máximo que está comprimido, ¿no? Cuando la velocidad se hace cero, acá. Entonces, acá habrá una cierta energía mecánica final, ¿sí? En ese estado va a haber una cierta energía mecánica final. Entonces, ese cambio de energía cinética que ha habido, de acuerdo al teorema de trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Hay un cambio de la energía mecánica, ¿sí? O sea, tenía energía, ¿sí? Tenía energía, pero la fuerza de arrozamiento ha hecho que pierda energía, ¿sí? Ha hecho que pierda energía. Entonces, utilizamos el teorema. Trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas. Al ir de la posición inicial hacia la posición final, eso va a ser igual a la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial. ¿Ve? Utilizo ese teorema. Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Quiénes son las fuerzas no conservativas? En este caso, la fuerza no conservativa es la fuerza de arrozamiento. Por lo tanto, esto se convierte en el trabajo de la fuerza de arrozamiento. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la energía mecánica al final. Pero la energía mecánica al final solo está deformada al resorte, mira, ¿ve? O sea, solo tiene energía potencial elástica. ¿Sí o no? ¿Ve? O sea, la mecánica es solamente la energía potencial elástica. Nada más. Menos la energía mecánica al inicio. Pero al inicio, al inicio, solo tiene energía cinética. ¿Sí o no? Solo tiene cinética. O sea, de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Entonces, a ver, la energía potencial elástica es igual a un medio de K por X elevado al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Vamos reemplazando entonces. A ver, vamos reemplazando por acá. Vamos reemplazando por acá. Ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, de la fuerza de arrozamiento. Si yo reemplazo por acá, a ver qué cosa voy a tener. Un medio, mira, el trabajo de la fricción. Va a ser igual a un medio de K, pero K es 100. Acá está el dato, mira, K es 100. De 100 por X, pero la deformación es 10 centímetros. Ojo, la deformación máxima es 10 centímetros. Esa deformación máxima de 10 centímetros tienes que pasar la metro. O sea, no la vayas a trabajar en centímetros. Un décimo de metro. Entonces acá sería un décimo elevado al cuadrado. Menos un medio de la masa. Pero la masa es ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? 0,2, o sea 2 sobre 10. 2 sobre 10. Por la rapidez, por la rapidez que valía, pues, ¿cuánto era la rapidez? Acá estaba, ¿no? Acá está la rapidez, es 5, ¿no? 5 metros por segundo tenía el comienzo, ¿sí o no? Entonces sería por 5 elevado al cuadrado. ¿Ven? De acá al 100 te queda 0,5. Acá te quedaría 25 sobre 10, 2,5. 0,5 menos 2. Menos 2 de 8. Justo sé la respuesta que aparece acá. Menos 2 de 8. ¿Me entendiste? ¿Está bien? La única fuerza no conservativa, la única fuerza no conservativa, que es la fuerza de arrozamiento, que es la que está actuando acá. Esta es la única fuerza no conservativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que el cambio de la energía mecánica, el cambio de la energía mecánica, es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Recuerdan este teorema? Importante, ¿eh? Hmm. No, 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 no. No, 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 no. Ya, muy bien. A ver, acá en la figura hay una pista rectilínea y luego empieza una parte donde es curvilínea. A ver, acá en la figura hay una pista rectilínea y luego empieza una pista rectilínea. La pista rectilínea es lo siguiente. Y esta parte es lisa. Al final se ubica una concavidad lisa. Determine la altura máxima que alcanza la teja sobre la concavidad. La altura máxima. Esta parte es lisa y esta parte es rugosa. Esta parte es rugosa. Entonces hay que tener presente ese detalle. Eso es rugoso. Rugoso y liso. Bueno, entonces cuando el cuerpo esté viajando por acá, mira, ¿ven? Supone que ese es el cuerpo que fue lanzado desde el punto. ¿Ven? Cuando esté pasando por acá, ¿ven? Por toda esta superficie horizontal, tú sabes que va a ir perdiendo energía, ¿sí o no? ¿Verdad? Y por qué va a ir perdiendo energía, ¿verdad? ¿Por qué va a ir perdiendo energía? Porque la superficie es rugosa, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a llamarle este punto A. A este punto le vamos a llamar B. Y a este punto le vamos a llamar C. Es decir, hasta donde logre llegar esa... ...de cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Mira, ¿ven? Si dice que... Si dice que... A ver... Dice que determine la altura máxima, significa que acá la velocidad va a ser cero. ¿Ves que ya no va a subir más? Luego se va a resbalar más bien, ¿ya no? Luego se va a resbalar y va a caer, ¿no? ¿Verdad? ¿Me entiendes, no? Entonces tú lo lanzas, pero esta parte es rugoso. Si en esa parte es rugoso, yo podría analizarlo de la siguiente manera. Mira, bueno, por acá estaría el peso, que es Mg. ¿Verdad? Por acá estaría la normal. ¿Verdad? Que al no haber movimiento acá, en la vertical, son de igual magnitud, ¿no? Mg. ¿Verdad? Y por acá estaría la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero la fuerza de rozamiento, o sea, en el deslizamiento, sería así, ¿no? ¿Verdad? Esa fuerza de rozamiento solamente actúa entre los puntos A y B. A y B, ¿sí o no? Porque hay tres puntos, ¿no? Hay A, B y C, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, esa fuerza de rozamiento se puede calcular. ¿Cómo calcularíamos nosotros la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal, ¿sí o no? O sea, mu sub K por Mg, ¿no? ¿Verdad? Mu sub K es 0,1, 0,1, por la masa que es M. No conozco la masa, no me da la masa, que es M. La masa que es M, por la gravedad que es 10. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces acá, no voy a multiplicarlo, solamente te queda M nada más, ¿sí o no? ¿Verdad? M nada más, ¿no? Esa es la fuerza de rozamiento, M. ¿Verdad? Entonces, el cuerpo lanzado pasa por B y llega hasta C, ¿no? ¿Qué hago? Utilizo un teorema, ¿no? Puedo decir, el trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas, ¿verdad? Al ir de A hasta C, hasta C, es igual a la energía mecánica en C, menos la energía mecánica en A. ¿Verdad? ¿Verdad? El trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas, al ir de B hacia C. ¿Verdad? Esto va a ser igual a la energía mecánica en C, menos la energía mecánica en A. ¿Verdad? Ya, pero mírate, acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un detalle, que de B a C, observa que cuando va de B a C, la superficie es lisa, ¿está bien? Y si esta superficie es lisa, por acá lo voy a anotar mejor para que se note, lo que es mejor, a ver, si esa superficie es lisa, ¿ya? Si esa superficie es lisa, entonces ahí no pierde energía, ¿sí o no? ¿Verdad? No pierde energía, ¿está bien? Ahí no va a perder energía, por lo tanto, por lo tanto, de B a C, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. De B a C no hay, ¿no? Porque es liso, ¿está bien? El liso. ¿Correcto? Solamente va de A a B, porque es áspero. Y el trabajo de esa fuerza no conservativa, ¿quién es la fuerza no conservativa? La fricción. ¿Verdad? La fricción es la única fuerza no conservativa. ¿Verdad? ¿Y cómo se calcula el trabajo de la fuerza de derrozamiento? Si la fuerza está moviendo hacia la derecha, la fuerza de derrozamiento va hacia la distancia. Su trabajo es negativo, ¿no? Sería menos la fricción por la distancia. ¿Pero cuánto mide la distancia? La distancia entre A a B es igual a qué? Que es igual a 8, ¿sí o no? O sea, por 8. Esto va a ser igual a la energía mecánica en C. Pero al llegar a C, a ver qué tipo de energías va a tener en el punto C. Cuando llega a C, se encuentra a una cierta, ¿qué? A una cierta altura, ¿sí o no? ¿Verdad? Se encuentra a una cierta altura. ¿Verdad? Entonces, en el punto C, en el punto C, hay energía, por supuesto. Hay energía, mira, tomando el nivel de referencia del piso. Acá hay energía potencial gravitatoria. En el punto C, ¿no? Hay energía potencial gravitatoria. Sin ética no hay, pero hay potencial gravitatoria. Mása, gravedad, por el punto. ¿Ve? Menos la energía mecánica en A. Pero en el punto A, ¿qué tipo de energía se hace en el punto A? En el punto A hay velocidad. Entonces, sería un medio de la mano por la rapidez que es 6 elevado al cuadrado. Ese será el trabajo desarrollado por la fuerza de Rosamond. ¿Verdad? ¿Entienden? Ahora, menos la fricción. Seguimos acá. Menos la fricción. Se pide en la altura, ¿no? La fricción, ¿cuánto vale la fricción? Mira, menos la fricción. Pero la fricción, ¿cuánto vale la fricción? Salió que es E, menciona. ¿Verdad? Menos... Menos la fricción, ¿cuánto es E? Entonces, sería menos M por 8 va a ser igual a M por la gravedad que vale 10 por la altura que es H, menos 36 entre 2, 18, 18M. ¿Está bien? 18M. Pero si vale 18M, mira, el M, el M y el M se va. ¿Está bien? Se van los M. Y este 10H, este 18, pasa al otro lado. Sería 18 positivo, menos 8. ¿Igual a qué? Igual a 10 por H, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale H? Esto es 10 entre 10, 1, 1 medio. Esa sería la solución en el problema de la fricción. Esa sería la solución en el problema de la fricción. Esa sería la solución en el problema de la fricción. Así que luego, vamos a tolerar al otro lado, ¿sí? Gracias. Gracias. Bien, a ver, vamos con el problema 15. Dice, si el trabajo neto para llevar al collarín de 0,8 kilogramos de masa desde el origen de coordenadas hasta el punto B a través de la guía rugosa cuya forma obedece a la relación. Cuya forma obedece a la relación. O sea, B, A, B, A, B. Ya, a ver, vamos viendo la información, ¿ya? La masa es 0,8 kilogramos. ¿Ve? Ya, 0,8 kilogramos. Dice que lleva desde el origen, o sea, desde este punto hasta el punto B. ¿Ve bien? Hasta el punto B. A través de la guía rugosa cuya forma obedece a la relación I es 2,5, o sea, a ver, I es igual a 2 quintos, 2 quintos, perdón, 2 quintos de X al cuadrado. ¿Ve bien? Esa es la forma que tiene, ¿no? La curva. Es 102 joules, o sea, el trabajo neto. Mira, dato, está dando que el trabajo neto es 102 joules. ¿Ve? Y la guía es rugosa, dice, ¿no? Determina el trabajo de la forma, de la fuerza de rozamiento en dicho proceso. Bueno, la pregunta es el trabajo de la fuerza de rozamiento en ese proceso. ¿Ve? De la fuerza de rozamiento. ¿Qué más? Sabiendo que la fuerza F constante en dirección varía su módulo segundo. La fuerza F, que es una fuerza horizontal, dice, varía de acuerdo a 50 más 10X. ¿Ve? Más 10X. ¿Correcto? Donde X es la abscisa de la posición en la que se encuentra el cuadro de I en términos I se mide en metros. ¿Ya? Se mide en metros. Bueno, hay bastante información acá. Hay bastante información acá. A ver, primero, este, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Este punto B tiene una coordenada acá. ¿Ve? Ese punto B tiene una coordenada acá, ¿sí o no? ¿Cuánto sería acá? La coordenada es 10, ¿sí o no? Acá es 10. 10. Y es 10. A ver, ¿qué pasa cuando Y vale 10? Como ya tengo esa expresión, pasa cuando Y es 10. Y es 10, y eso sería entonces 2 quintos de X al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, de acá, mitad, mitad, me queda 5 por 5, 25, o sea que Y, perdón, X es, ¿es qué cosa? X sería 5, ¿no? X vale 5. Claro, por acá, quinta, mitad, mitad, te queda 5 por 5, 25. Y cuadrada 5. ¿Ve? Entonces, este punto de acá es 5. ¿Verdad? Ese punto de acá es 5. Acá está el collarín, ¿no? Acá está el collarín que está subiendo, ¿no? Ahí está el collarín que está ascendiendo. ¿Correcto? Ahí está el collarín que está ascendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, dame un segundo, por favor. Bien. Ya, entonces, fíjate. Tenemos la siguiente, mira, ya tenemos el X, ya tenemos las posiciones, ¿ya? Entonces, fíjate, yo sé que el cuerpo para haber llegado hasta B, ¿sabe? Ha sufrido un desplazamiento horizontal, ¿ya? Un desplazamiento horizontal, ¿de cuánto? De 5, ¿sí o no? Un desplazamiento horizontal hacia la derecha de 5, y luego, este es un desplazamiento horizontal, y luego un desplazamiento vertical, ¿de cuánto ha sido el desplazamiento vertical? De 10. ¿Ve? De 10. Entonces, tengo acá esa información, ya tengo acá esa información. Desplazamiento horizontal, que es 5, hacia la derecha, y desplazamiento vertical, que es 10 hacia arriba, ¿ve? Es 10 hacia arriba. Eso es lo primero que me puedo dar cuenta en ese problema, ¿está bien? Ahora, ¿qué más? Mira, a ver, si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre, yo voy a notar que hay varias fuerzas que están actuando sobre él, ¿sabe? Por ejemplo, una de las fuerzas es la fuerza F, ¿sabe? Una de las fuerzas es F, que acá aparece, ¿sabe? Acá aparece la fuerza F. Que ya aparece señalada, ¿sabe? La fuerza F. Otra de las fuerzas es, eh... Otra de las fuerzas es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Es vertical hacia abajo. ¿Ve? Ahora, esa fuerza de gravedad, la conozco, ¿sabe? Porque tengo la masa, ¿no? Tengo la masa, entonces, esa fuerza de gravedad es, este... ¿Cuánto vale esa fuerza de gravedad, que es vertical hacia abajo? Esa fuerza de gravedad, que es vertical hacia abajo, vale 8. ¿Sí? 8 N. ¿Sí? Ya. Muy bien. Pero también hay otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento, ¿no? Que va cambiando junto con la curva, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Que va cambiando junto con la curva. Ahora, este... Vamos a tener que identificar cada una de esas fuerzas, de esos trabajos, mejor dicho, que realizan cada una de esas fuerzas. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Mira, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo de la fuerza F. La fuerza F es una fuerza variable. Mira, acá está la fuerza F. ¿Sí? Entonces, para construir su trabajo, lo que tiene que hacerse es construir una gráfica, ¿sabe? Primero, a ver. Trabajo de la fuerza F. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, vamos a colocar una gráfica. Una gráfica, a ver, por acá. Pero la gráfica es una gráfica fuerza versus posición. Coloca acá la fuerza. Y acá la posición. Pero, ¿entre qué posiciones está cambiando? A ver. Está cambiando de 0 a 5, ¿sabe? En el eje X, ¿no? En el eje X. Es de 0 a 5. Entonces, acá voy a evaluar desde 0 hasta 5. ¿Sí? ¿Correcto? De 0 a 5. Pero, a ver. Si yo evalúo cuando X vale 0, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto sería? Si X vale 0, esta parte es de 0, sería 50, ¿sabe? ¿Está bien? Y cuando X vale 5. Cuando X vale 5, a ver cuánto vale la fuerza. Sería 5, 50, 100, ¿sabe? ¿Está bien? 100, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Entonces, estamos evaluando acá para estas dos posiciones. Entonces, para 0 sería 50, coloco acá 50. Y para 5, para 5 coloco acá 100. ¿Sí? Ya, ahí está. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a unirlo, ¿no? Para encontrar la coordenada, ¿no? Para encontrar la coordenada, ¿sabe? Pues acá estaría la coordenada, fíjate. La primera. Una coordenada estaría acá. Y la otra coordenada estaría acá, ¿sabe? Y esos dos se unen mediante una recta. ¿Ve? Porque esta es una ecuación lineal. Entonces, lo unen mediante una recta. ¿Y cómo se calcula el trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo? Para calcular el trabajo, lo que tendríamos que hacer es determinar el área, ¿sabe? ¿Ve? Tendríamos que encontrar el área de esa gráfica, ¿sabe? El trabajo realizado por la fuerza F va a ser equivalente al área. ¿Ve? Y la figura es un trapecio. Entonces, sería el área del trapecio. Entonces, acá sería la base menor. A ver, la base menor que es 50. Más la base mayor que es 100. Sobre 2. Por la altura, ¿sabe? Pero la altura es 5, ¿no? Porque el trapecio está echado, ¿sabe? ¿Ve? De acá sería, a ver, 150 entre 2 por 5. A ver, ¿cuánto me sale eso? 150. A ver. Entonces, tienes que hacer el cálculo. A ver. A ver, sería 150 por 5. Bueno, por 5. Ya. Entre 2. Esto te va a dar 375. ¿Ve? 375. ¿Correcto? Muy bien. La fuerza viva para la derecha, el desplazamiento para la derecha, trabajo positivo. Más 375 joules. Es el trabajo de la fuerza F. ¿Ve? El trabajo de la fuerza F. Ahora, vamos a encontrar el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Ve? De la fuerza de gravedad ahora. ¿Correcto? Ahora, encontramos el trabajo de la fuerza de gravedad. Pero tú sabes que la fuerza de gravedad es una fuerza vertical hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad va a ser igual a más menos la fuerza de gravedad, como es constante, por su desplazamiento vertical, ¿sí o no? Solamente por su desplazamiento vertical. A ver, ¿pero cuánto vale la fuerza de gravedad? A ver, primero, ¿qué es más o menos? Mira, a ver, observa acá que la fuerza de gravedad es una fuerza vertical hacia abajo. Cierrala acá. ¿Ve? Pero, el desplazamiento es hacia arriba. ¿Ve? El desplazamiento es hacia arriba, ¿sí o no? El desplazamiento es, el desplazamiento vertical es 10 hacia arriba. Y la fuerza de gravedad es 8 hacia abajo, ¿sí o no? Por lo tanto, su trabajo sería, ¿qué cosa? Negativo, ¿sí o no? ¿Ve? Su trabajo sería negativo. Entonces, sería, a ver, sería entonces acá, menos, menos la fuerza de gravedad que era... Ahí me diré. A ver, la fuerza de gravedad era 8, ¿verdad? 8 más 10. Entonces, sería menos 8 por 10. O sea, menos 80. Menos 80 joules es el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Ya. Ahora sí, fíjate. Prof, el trabajo de la fricción, ¿no? Esa no la podemos hallar porque esa es variable, ¿sí o no? ¿Está bien? Variable dirección. Pero, lo que sí podemos hacer es fijarnos en este dato. Mira, a mí me dan el trabajo neto. El trabajo neto. Entonces, por ahí va a salir, fíjate. Por ahí va a salir. Porque, si a ti te dicen que el trabajo neto, Entonces, tú sabes que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, ¿sí o no? ¿Ve? Y el trabajo neto es igual a qué? A ver, ¿qué fuerzas estaban realizando el trabajo? La fuerza de gravedad, ¿qué más? La fuerza f también, ¿sí o no? ¿Y qué más? Y el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí o no? ¿Ve? Pero te dice que el trabajo neto es ¿cuánto? ¿Cuánto dice que vale el trabajo neto? 102, ¿no? 102. Entonces, el trabajo neto acá es 102. 102 va a ser igual a qué? Al trabajo de la fuerza de gravedad. Pero el trabajo de la fuerza de gravedad es menos 80. Menos 80. Más el trabajo de la fuerza f. Pero el trabajo de la fuerza f salió ¿cuánto? Acá está, mira. 375. 375. Más el trabajo de la fuerza de rozamiento que no lo conocen. Y ahí está el trabajo de la fuerza de rozamiento. A ver. ¿Cuánto sale el trabajo de la fuerza de rozamiento? Te va a salir seguramente negativo. Menos algo te va a salir. A ver. A ver, espéralo por favor. ¿Cuánto sale ese trabajo? Creo que acá está la respuesta. Menos 193, ¿sí? A ver, verifica. Esa sea la respuesta. Menos 193. Y eso. No hay problema. Un poquito complejo. A ver. Una nota de una captura. A ver, un minuto por favor. 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 Bien, ¿no no lo notan? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ese problema era un poquito ya más complicado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Un poquito para entretenimiento ya, ¿no? Porque, imagínate, si te viniera una pregunta así, habría que hacer todo lo que se hizo y no te va a tomar, pues, unos tres minutos, ¿no? ¿Eh? Es un poco para práctica, ¿no? Para que entiendas como, ¿no? Porque para acá, para allá, cada caso, ¿no? Mísimente te va a venir un examen así, ¿no? Tan laborioso, porque no tendría sentido, ¿no? De que venga tan laborioso de aquí. No, este... No lo podrías hacer en dos minutos, ¿no? Más, algunos minutos, ¿no? No, este... No, este... Bien. A ver, problema número 16. ¿De qué se trata? Dice, una moneda de 20 gramos es lanzada con 20 metros por segundo sobre un pisorio, es un taláspero. Determine la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento sobre la moneda hasta que se detenga. Ya, tenemos entonces lo siguiente, mira, una pista acá. Una pista rugosa. ¿Ve? Tenemos una pista rugosa. Y por acá tenemos un objeto que va a ser lanzado y que va a viajar a lo largo de esta recta, ¿está bien? El objeto, digamos, que está por acá. A ver, voy a tomarlo en algún instante. ¿Ve? En algún instante, en alguna posición, ahí, viajando. ¿Ve? Ya. Ya está, ¿no? Digamos que el cuerpo fue lanzado desde acá. ¿Ve? Lanzado desde acá. Se va a llegar a desplazar hasta otro punto. Dice que la masa del cuerpo es de 20 gramos. La masa es una moneda de 20 gramos, o sea, 20 por 10 a la menos 3 kilogramos. Acuérdate que hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, o sea, la masa es 2 por 10 a la menos 2 kilogramos. ¿Ve? La masa que ha sido lanzada. ¿Ve? Es lanzada con una rapidez de 20. Entonces, acá la velocidad inicial es 20. 20 metros por segundo. ¿Ve? 20 metros por segundo. ¿Correcto? Determine la cantidad de trabajo de la fuerza de arrozamiento sobre la moneda hasta que se detenga. Trabajo realizado por la fuerza de arrozamiento. ¿Ve? Entonces, por acá a ver, tendríamos acá la fuerza de arrozamiento. ¿Ve? Por acá está la fuerza de arrozamiento. Infección. ¿Ve? ¿Ve? Nosotros ya hemos visto que al haber una fuerza no conservativa, ¿eh? Al haber una fuerza no conservativa, yo puedo aplicar este teorema, ¿sí? O sea, el trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas, ¿sí? Al ir de la posición inicial hacia la posición final, va a ser igual a la energía mecánica final, menos de energía mecánica inicial, ¿sí? Al ir de la posición inicial, ¿sí? Hemos visto eso, ¿sí? Sería menos un medio de la masa, pero la masa es 2 por 10 a la menos 2, por 400, ¿sí o no? O sea, 4 por 10 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? 4 por 10 al cuadrado. Entonces, de acá te va a quedar menos, a ver, ¿cuánto sale el trabajo de la fricción? ¿Qué es lo que va a suceder acá? A ver, se va, mira, este 2 con este 2 se va, este 10 a la menos 2 y 10 a la 2 se va, te queda menos 4. Menos 4 por 10. Ese será el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Sí, le voy a dar, eh, le voy a dar la, eh, la pauta acá. Le voy a dar la pauta y le voy a indicar las claves. ¿Vale? Claves, a ver, chicos, le voy a indicar las claves, ya no se tiene mucho tiempo. La 18 debe salir de ese enano, la 19 avión y la 20 beso, ¿ya? La 20 sale 80, lo voy a repetir. La 19 sale 10 radianes por segundo y la 18 enano. Y la que estamos haciendo, la 17 es casa, ¿ya? Menos 0,3. ¿Vale? ¿Lo viste, lo viste? 17 menos 0,3, 18, 2 metros, 19, 10 radianes por segundo y la 20, 80. Entonces te voy a dar, a ver, la pauta porque estamos cerca al final, ¿ya? Mira, a ver, dice, una esfera de 0,5 kilogramos es lanzada verticalmente hacia arriba, hacia arriba, tal como se muestra. Si ella impacta con el piso o una rapidez que es la mitad de lanzamiento, determina la cantidad de trabajo de la resistencia desde el lanzamiento hasta el impacto. O sea, al momento que llega a impactar, al momento que regresa e impacta, lo hace con una rapidez de ¿cuánto me dice? Con una rapidez, la mitad creo que dice, ¿no? La rapidez es la mitad de lanzamiento, o sea, que la rapidez es 2. La rapidez es 2, 2 metros por segundo. ¿Vale? Entonces ha subido, ¿no? Y luego ha caído. ¿Vale? 2 metros por segundo. Te piden el trabajo de resistencia del aire. Entonces tú te das cuenta que cuando él esté viajando, cuando él esté viajando, la única fuerza no conservativa es la resistencia del aire, ¿sí o no? ¿Entiendes? Es la única fuerza no conservativa, la resistencia del aire. Entonces planteas trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas, ¿ya ven? Al ir del punto de la posición inicial hacia la posición final, eso es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿sí o no? Trazas acá, por supuesto, tu nivel de referencia a ras del piso, ¿está bien? A ras del piso. Entonces, el trabajo, como el aire es la única fuerza no conservativa, entonces este trabajo se convierte en el trabajo desarrollado por la fuerza del aire, ¿sí o no? El trabajo desarrollado por la fuerza del aire va a ser igual a la energía mecánica final, pero al final, solo tiene cinética, un medio de la masa, un medio de la masa, por la rapidez que es 12 elevado al cuadrado, menos la energía mecánica inicial, que es un medio de la masa, un medio de la masa, por la rapidez que es 4 elevado al cuadrado al comienzo, ¿sí o no? De acá ya sale el trabajo de la fuerza del aire. Esa fuerza resistencia del aire sería, a ver, 4 entre 2, 2M, ¿no? 3, 2M, 2M, 2M menos, menos 16 entre 2, 8, 8M, o sea, sería menos 6M, o sea, menos 6 por la masa que es 0,05 kilogramos, 0,05, o sea, 5 sobre 100, ¿no? 5 sobre 100, o sea, que esto sería 0,3, menos 0,3, menos 0,3 joules. Ese va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza del aire. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. A ver, chicos. Bien, muchachos. A ver, espero que hayan comprendido, espero que he tratado de ser lo más explícito posible para que ustedes puedan, pues, entender cada problema que se ha resuelto, porque no ha estado tan fácil, ¿ah? ¿Vale? La verdad que se llevan unos problemas de mejor. ¿Ya? A ver, chicos. Bien, por favor, tenemos un minuto, chicos, un minuto, por favor, para que completen la encuesta porque ya nos estamos yendo. ¿Vale? ¿Ya? Bien, tenemos acá también, tenemos un minuto, una última pregunta que tengan, a ver, por acá, para copiar, para copiar este 16. Ya, 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 ya. No, no, no. A ver, chicos, si me alcanza los segundos, a ver, para que puedan copiar el 16. A ver, llegan a verlo, muchachos, llegan a verlo, espero que sí. Tenemos cinco segundos, a ver, para que le tomen un pantallazo, ¿ya? Un pantallazo, a ver, ¿qué no más? Es trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. ¿Vale? Eso es todo, trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso, trabajo realizado por el aire igual a la variación de energía, de energía. ¿Vale? Ya, chicos. Bien, muchas gracias, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chicos.